En caída libre, la falta de respeto y cultura ciudadana por las placas donde se establece el nombre de los alcaldes que han dejado una obra deportiva, como el Sky Park en el complejo Lucia Padilla. Algunos desadaptados las dañaron. En caída libre, quienes dañaron esta placa de la obra del Sky Park.